Esto es un sueño hecho realidad, porque la verdad que para... No porque soy italiano, que al fin y al cabo al aqueducto Roma, ¿no? Sino porque yo creo que el cocinillo es una de las banderas de España. O sea, es famoso en todo el mundo. Yo siempre cuento una anécdota. Shanghái, restaurante Vogue, uno de los más caros que puede existir, jefe de cocina de italiano. Estábamos charlando y dice, ¿tú de dónde eres? Yo vivo en Madrid. Madrid, Segovia, Cándido, Cochinillo. Así fue. En Shanghái, o sea, que fijaros lo importante que es ese tipo de producto, ese gran hombre que es Cándido, y esta ciudad que es absolutamente estupenda, bonita y sobre todo las personas que te acogen. A mí me quieren mucho, yo quiero muchísimo Segovia. Pues sí, mi sueño es conseguir poner una mesa debajo del aqueducto y dar una comida. ¿Y sabe qué me gustaría? A mí me gustaría, ¿puedes seguirme con cámara o no? Lo que me gustaría es que este sueño de hacer una mesa aquí debajo y hacer una cena sería con esa estrella Michelin y con ese pedazo de historia en la cocina de Segovia. Don Ignazio. Bueno, esta tarde he estado toda la tarde con él. Un libro de historia, de gastronomía, que parla mucho, habla continuamente, increíble. Y aquí tenemos un pedazo de estrella Michelin. Yo pensaba que Nacho era mudo. Era mudo, era mudo, lo que hablan esos bigotes. Las técnicas de cocción que tenían las antiguas Roma era muy diferente a las de ahora. Eso de coger una pieza y asarla directamente, eso era impensable. Toda la comida se tenía antes que hervir y después se asaba. Lógicamente, un cochinillo asado lo podemos tener en todos los sitios. Un cochinillo asado lo tenemos también en Japón, en China. Otra cosa es este cochinillo. Otra cosa es este producto de España. Es que es único. Yo creo, para mí, llevo años viniendo, gracias a toda la organización del cochinillo, de la exaltación. Para mí es un orgullo, por un lado, el que cuente con nosotros todos los años. Y para mí, yo creo que es una forma de representar una gastronomía tradicional, hecha con criterio. Y además, que transmite una imagen de una ciudad. Y sobre todo, la imagen de que hablas de Segovia y hablas del cochinillo de Segovia. Para mí, como cocinero, creo que es la mejor asociación del mundo que pueda haber, siempre detrás de una ciudad emblemática como Segovia, una ciudad romana, con un acueducto magnífico, el que asociemos esa historia con una gastronomía actual. Bueno, vamos a vivir un momento bastante interesante de cara al cochinillo, que es nuestro producto. El otro día dije en una reunión con los medios que el cochinillo era casi tan, tanto como el acueducto. No es verdad, pero es cierto que es nuestro buque insignia gastronómico. Y hoy celebramos esta exaltación para que la gente vea que los restaurantes de Segovia tienen interés cada vez más en los cochinillos, que tengan una marca registrada y una buena categoría. Nosotros estamos muy contentos y lo celebramos en este evento que se ha organizado de ciencia y gastronomía y cócteles especiales, porque es una ciencia eso. Los cócteles de hoy han sido espectaculares. Me encanta este espectáculo.